Les voy a decir, mi único vicio ante la vida es soñar, ser alguien, realizarme, sacar adelante a mi familia, darme un buen futuro, que el día que yo tenga, digamos, ser la antítesis de la vida que llevé. Ese día yo me propuse una meta, yo dije que en un año yo tenía que estar entre los primeros días a nivel nacional que yo quería correr para el mejor equipo del país, que es Copenhague. Y en tres meses yo estaba firmando un contrato con Univaldo, y en cuatro meses estaba en Copenhague. Entonces se fue. Bueno, cuando los conocí, definitivamente, creo que el factor, el común denominador es que son muchachos con unas enormes ganas de superación. Tuvimos la oportunidad de cruzarnos con las inspiradoras historias de Jan y de Junior, dos deportistas élites, quienes hoy son parte de nuestra familia, y además son un gran ejemplo de perseverancia y fortaleza. De ellos he aprendido que nada en la vida es fácil, que hay que esforzarse mucho. ¿Qué nos hace recordar el trabajo constante y la disciplina que siempre ha caracterizado a nuestro presidente y fundador? Las ganas de superarse, la disciplina que tienen, a pesar de las dificultades que han tenido en su vida. Yo desde chiquitico, seis años, quería estudiar una vez, le mencioné a él, porque iba pasando por una escuela y había unos niños muy felices jugando. Yo dije, quiero ser parte de ellos. Jan, queremos que corra para Copenhague, te vamos a pagar. Y yo, yo nunca, o sea, se están fijando en mí y yo. Qué bueno, yo siempre he querido correr, o sea, yo siempre quiero estar en la élite del país. Y para mí, bueno, una bendición, ¿verdad? Y ahora, hoy por hoy, no me imagino estar estudiando en una universidad. No me lo creo, porque amo a un Dios que me ha respaldado. Siempre quise salir adelante a pesar de que me sentía en un abismo. Estar con un compañero como Jan, que son tan buenos, que Dios admiro. Usted no sabe lo que yo admiro a estos muchachos que son tan buenos. Y yo la pulseo todos los días para, en el momento, ¿verdad? Estar ahí, si Dios quiere, merecer un poquito el rendimiento de ellos. Y no perderé la fe nunca. Y lo voy a lograr. Y ahora, estar aquí, para mí es increíblemente un sueño, yo realidad. Agradecerle a Zoín, a Dios, por la oportunidad de haberme traído a esta empresa. Esta idea, más que un proyecto temporal, tiene que ver con nuestro ADN. Y con la filosofía que tenemos como organización. De poner pasión, riesgo, innovación en cada cosa que hacemos. Estamos seguros de que esta gran oportunidad nos permitirá contagiarnos de su valentía y positivismo para enfrentar cualquier reto profesional que el futuro nos traiga. Y con la filosofía que tenemos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!